Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Interpol captura en Guatemala a pandillero salvadoreño, uno de los 100 más buscados. La Policía Nacional Civil presentó este jueves a uno de los pandilleros que figura entre los 100 más buscados en El Salvador. El sujeto responde al nombre de Ronald Alexander Guerrero Catota alias Pato, quien es reclamado por acabar con la vida de una persona y de robo. Según la Policía Nacional Civil, la captura se realizó mediante el trabajo coordinado entre la Oficina de la Organización Internacional de la Policía Criminal Interpol de El Salvador y Guatemala de acuerdo con las autoridades. Catota habría huido al vecino país donde residía ilegalmente y formaba parte de una estructura. Parece que este hombre se fue a huir al vecino país y no se le quitaba la maña de andar delinquiendo. Como digo en algunas de mis noticias, se van a esconder a Honduras y a Guatemala. Muchos pandilleros se van a huir más lejos hasta Estados Unidos. Pero ya hasta el Interpol y el FBI los andan buscando, ya no pueden esconderse. La Policía de El Salvador ya está trabajando con la de Estados Unidos y otros países. Para que no tengan a dónde irse a esconder los delincuentes cuando hagan algo en nuestro país, El Salvador. Ahora las leyes están cambiando y hay más seguridad en El Salvador. Voy a seguir con más información de lo que está pasando en nuestro país. Capturan a sujeto que se dedicaba a hurtar pertenencias de automóviles. Este jueves la Policía Nacional Civil capturó a sujeto que se dedicaba a hurtar pertenencias en autos estacionados en la zona del Paseo General Escalón en San Salvador. En respuesta a la denuncia ciudadana a través de redes sociales, capturamos a sujeto que se dedicaba a hurtar pertenencias de autos, informó la policía. De acuerdo con la información, el sujeto se mantenía en los parqueos a la espera de que un automóvil quedara mal cerrado para poder hurtar las pertenencias. Las autoridades identificaron al detenido como Henry Lovato González, alias Henry, quien deberá responder por el delito de hurto, explicó la Policía Nacional Civil. Hace días que estaban publicando fotos de este sujeto, no quería subir la noticia, porque estaba esperando a que la Policía Nacional Civil de El Salvador lo capturara. Así es más interesante la noticia porque ya lo agarraron y lo llevan para la cárcel. Yo creo que este hombre se mantenía de eso de vender cosas robadas. Alguna persona lo denunció y le tomó fotos para que lo capturaran. Las denuncias de los ciudadanos han ayudado a que capturen a muchos delincuentes, aunque muchas personas todavía tienen miedo de denunciarlos. Pero hay personas que tienen el valor de hacerlo así agarraron a este. Gracias amigos, por favor denle me gusta y los invito a que se suscriban a mi canal.